Si me dejas, yo me vuelvo loco, si me olvidas, yo me vuelvo loco Porque te amo, te amo, no lo puedo evitar Si me dejas, yo me vuelvo loco, si me olvidas, yo me vuelvo loco Porque te amo, te amo, no lo puedo evitar Tienes que vivir para vos, para vos y con nadie más Tienes que vivir para vos, para vos y con nadie más Si me dejas, yo me vuelvo loco, si me olvidas, yo me vuelvo loco Porque te amo, te amo, no lo puedo evitar Tienes que vivir para vos, para vos y con nadie más Tienes que vivir para vos, para vos y con nadie más Si me dejas, yo me vuelvo loco, si me olvidas, yo me vuelvo loco Si me dejas, yo me vuelvo loco, si me vuelvo loco, si me vuelvo loco Tienes que vivir para vos, para vos y con nadie más Si me dejas, yo me vuelvo loco, si me vuelvo loco, si me vuelvo loco Porque te amo, te amo, no lo puedo evitar Tienes que vivir para vos, para vos y con nadie más